El partido de la liberación dominicana, Edwin Cruz, es el partido más hipócrita y doble moral de República Dominicana. Pero no digo doble moral en el sentido de lo que tú y yo conocemos como moral. Me refiero al hecho de que está ocurriendo algo internamente y a ellos se les importa un bledo decir algo diametralmente opuesto a lo que en verdad está pasando internamente en dicha organización. Miren, a este segundo, y yo sé que ustedes esta semana fueron bombardeados con la noticia de que Margarita Sedeño supuestamente asistió por error a una actividad de Abel Martínez. Se ha dicho mucho sobre esto, pero Margarita no es tan penca como para asistir por error a una actividad de un candidato o precandidato opositor. Miren, voy directo al grano con esto. Señores, a Margarita no le cayó bien lo de Danilo y el presidente Luis Abinader. Pero días después, Margarita obtuvo la respuesta. Ya Danilo Medina no estaba en su proyecto. En buen dominicano, literalmente, Danilo Medina la soltó en banda. Naturalmente, eso no se dijo hacia afuera. Ah, pero usted lo que vio fue a Margarita asistiendo por error a una actividad de quién? De Abel Martínez. Miren, en política, pocas cosas son por error. Yo te pongo el caso de López Nieto en México, que poco antes de las elecciones se casó con la actriz mexicana más famosa del momento. Se me escapa el nombre ahora de esa actriz. Y usted dirá, guau, qué bonito. Mentira. Angélica Rivera. Todo fue parte de una trama. Porque JJ Rondón, que era el asesor político de López Nieto, le dijo, mira, tú tienes que casarte con la figura femenina más popular del país ahora mismo. E hicieron ese negocio. Por eso se divorciaron poco tiempo después de López Nieto salir de la presidencia. Una presidencia que, por cierto, la salida de él y el ascenso de Anlo, eso fue algo también pactado y negociado con quién? Con el PRI. Entonces, en política, pocas cosas son casuales. Y la asistencia de Margarita a esa actividad de Abel Martínez no fue más que el acto ritual de entrega. ¿Qué significa en este caso el acto ritual de entrega? Bueno, que como yo ya sé que mis mecenas, mi mentor, no cree en mi proyecto, yo no me puedo quedar en el aire. Si Danilo Medina me paga con traición, yo le voy a pagar con una traición. Yo voy entonces y me sumo al equipo del precandidato que tiene la mayor posibilidad de salir ganancioso. Eso fue lo que hizo Edwin Cruz y a toda la audiencia, Margarita Sedeño en verdad. Hay algo que pone en peligro un tanto tu hipótesis, Aneudis, porque resulta que un colaborador del equipo de Abel Martínez alegó que vio al jefe de campaña de Margarita Sedeño, de su candidatura o de su candidatura, de su precandidatura, Simón Lizardo, que lo vio en el lugar también antes de ella cometer ese accidente. En lo que sí estoy de acuerdo contigo es que no lo hizo gratuito. Primero porque el PLD no había perdido vigencia y mucha en la última semana y algo por el tema de Fiona. Lógicamente, en los preparativos de Fiona y el desastre que va creando la semana pasada completa, digamos que los últimos nueve, diez días, el PLD perdió una vigencia total. Súmale a eso que Luis Abinader lo invitó a todo el partido y a las autoridades, que ellos entendieran, a formar parte del equipo de reconstrucción de esas provincias. Entiéndase que Luis Abinader invitó a los demás partidos. A todos los partidos y, por supuesto, al PLD, que es el principal partido de oposición. Eso es así para mí, para mi modo de ver, sigue siendo el PLD. Por lo tanto, no sé, tu visión me parece interesante. Por momentos incluso hasta, wow, me pudiera adherir a ella. Pero esa duda que sembró, que no lo puedo afirmar tampoco, pero esa duda que sembró él, asistente de campaña de Abel Martínez, pues me pone un tanto en duda respecto a lo que planteas. Ahora bien, sabemos que dentro de la publicidad hay un estilo de hacer la publicidad, que es la disruptiva, ¿no? Y disruptivo quiere decir sorpresa, quiere decir choque, quiere decir un golpe, ¿no? Un golpe de efecto. ¿Qué busca Margarita Cedeño con esto? Más allá de que estuviera en boca de todos. Yo todavía me pregunto, ¿qué busca ella con eso? ¿Qué le suma? Me parece demasiado riesgosa a esa jugada, que lo creo. Lo hicieron. Pero la hace quedar nueva vez como la penca. De verdad, o sea, nueva vez la hace quedar como una penca. La hace quedar, no la hace quedar en buena posición. Lo que veo es que Margarita Cedeño, tratando de cumplir con un ritual, tratando de hacer una jugada que le dé a entender a Abel Martínez, o para ponerla más bien en el universo de Abel, se da lo que tú acabas de plantear. Que mucha gente no va a llegar a ese punto y simplemente va a ver que Margarita, en efecto, sí se equivocó de lugar y sí va a terminar siendo una penca. No, no, no. Ese es un efecto secundario de esa táctica, de esa implementación. Yo no pongo en duda de que eso fue planificado. Pero yo te hago una pregunta a ti. Es planificado, en eso estamos de acuerdo. Pero ¿es acaso planificado sobre la base de una jugada que ellos entienden que puede perjudicar a Margarita? No. Ellos hicieron eso, implementaron eso, pero buscando anular, 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 de alguna forma, eclipsar a Abel Martínez y lo pujante que viene siendo su candidatura. Quizás viene creciendo. Es que aquí, oye, es que aquí, no hay forma en que una reunión con Luis Abinader, siendo Danilo Medina el responsable del proyecto de Margarita, corra de manera paralela a que Margarita se sienta bien y confiada de Danilo Medina. Siendo ella un antepensante, tiene que saber o cuestionarse qué le puede ofrecer Danilo Medina a Luis Abinader, que no sea otra cosa que un apoyo a una posible reelección. Y eso, a su vez, significa entonces que él no va a apoyar mi proyecto. A ver, yo me pregunto a Neudis, ¿a quién es más fácil de tú manejar y de hacer que quede mal en unas elecciones? ¿A Abel Martínez o a Margarita Sedeño? O sea, me pregunto eso. Yo entiendo que, obviamente, sería Margarita Sedeño, que no tiene estructura. ¿A Abel tampoco la tiene? Tiene poca, tiene poca, pero la tiene. O sea, este hombre fue presidente en varios periodos de la Cámara de Diputados. Ya ha sido síndico dos veces en Santiago. Y, ojo, se quedó en el PLD. ¿Y por qué se quedó en el PLD? De alguna forma, para sumar esa estructura que le provee el propio partido. Y en el Cibao tiene sus estructuras ya, las tiene. Es un candidato que se equivoca menos al hablar, al manejarse, que Margarita Sedeño. No comete lapsus. Es muy difícil que Abel Martínez cometa un lapsus. Yo no creo, de verdad, yo dudo que Danilo haya soltado a Margarita. Creo que para llevarla al patíbulo, al patíbulo del fracaso, es más fácil con ella que con Abel. No creo que sea tan fácil. Y Abel, en dado caso, no creo que acepte tan fácil que él sea el remedio de todo, de repente. Quiero decir, Abel debe sentirse, digo, si yo fuera Abel, es lo que creo. Abel debe sentirse, para lograr su candidatura, que tiene que ganarla. Porque si se la da Danilo, yo sospecharía. Yo, pero este hombre jodió a Leonel. No me va a joder a mí. No, no. Él debe sentir que la tiene que ganar. Y además, tiene que jugársela. Porque de él dar ese paso, él tiene que apostar a todo en el PLD, a lograrlo todo. ¿Y cómo tú logras todo en el PLD? Tumbando a la cabeza. Margarita Cedeño fue a entregarse a Abel Martínez. Así de simple. Esa es la lectura que tenemos que darle. ¿Vicepresidenta, entonces? No sé. ¿Vicepresidenta de Abel? No sé. No, a esta altura no. Fue a entregarse porque Danilo Medina ya hizo su acuerdo con Luis Abinader. Ya el norte, el interés de que de hecho habría que preguntarse si en algún punto tuvo un interés genuino en hacer que Margarita sea la presidenta. Pero a este segundo, lo que sí nos queda claro es que su pacto con Luis Abinader implica que lo de Margarita es meramente algo decorativo. Pero naturalmente tenemos que comprender que Margarita no se siente cómoda con eso y está buscando espacio. No fue a buscarlo con Francisco Domínguez Brito, aunque sí había una propuesta para que Francisco Domínguez Brito sea el candidato vicepresidencial de Margarita. Eso me luce a mí como un último intento para enfrentar a Abel Martínez, pero eso tampoco cuajó y no cuajó porque el primero que se negó a eso fue, bueno, de momento, fue Francisco Domínguez Brito. Margarita queda así, digamos, sola en el firmamento político del PLD y lo que está buscando es adherirse, adherirse para que no la dejen fuera.